El segundo bloque del talión y esta vez con la presencia de la maestra Marta Achá con quien vamos a dialogar acerca de qué significa para una mujer haber elegido ser directora coral. ¿Cómo estás Marta? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este primer encuentro del talión y bueno preguntarte esta decisión, cómo fue que surgió en su momento en tu vida, es una elección que yo creo que no es casual desde ya. No, no, por cierto nada es casual. Sí, una decisión tal vez un poco extraña. Últimamente hay muchas mujeres en el arte musical y eso está muy bueno. Y en la dirección también. Pero obviamente en el momento en que yo tomé este camino de la dirección era un poco extraño. No fue casual. Tuve, creo yo, la suerte divina que se me cruzara alguien muy especial en un momento muy particular de mi vida, valga el uso de la palabra, redundante, donde quería estudiar dirección. ¿Cuántos años hace que te dedicás a esta tarea, a esta labor? Y sacando la cuenta justamente con vos, este año cumplo 25 años en la dirección. Este año cumplo 25 años. Y ya adoptiva de la provincia de Catamarca, ¿no? Adoptiva de la provincia de Catamarca con todo el honor, con todo el amor. Realmente han pasado, bueno, muchos niños que hoy ya son hombres y que es un orgullo verlos. Algunos que me recuerdan con cariño, recuerdan con cariño esa actividad y otros que continúan su camino. Otros que continúan su camino musical. Has logrado, digamos, trabajar por una parte en todo lo que es el coro de cámara últimamente, el coro de cámara que depende del municipio capitalino, pero por otra parte también dedicarte a la actividad privada. ¿Cómo haces estos complementos? Bueno, yo me inicié como docente de música. Y como docente de música, más allá de esta locura de dedicarme a la dirección y que tuviera en su momento esta circunstancia afortunada de cruzarme con el maestro Jorge Gabriel Fontena. Que siempre viene a Catamarca, ¿no? Que siempre viene. Cada tanto siempre tiene como una necesidad vital de conectarse con la provincia. Bueno, dejado, por decirlo así, para los maestros es como si uno dejara hijos, ¿cierto? Entonces, tuve ese afortunado encuentro donde pude, sin conocerlo físicamente, sin haber hablado nunca con él, solamente por referencia a haberme cruzado con él y pedirle que fuera mi maestro. Así comienza mi vida en la dirección, ¿cierto? Con mucho estudio, mucho estudio, mucho trabajo. Mucha dedicación, ¿no? Mucha dedicación. El arte musical requiere de mucha dedicación, ¿no? Exactamente. Justamente hace una horita estaba hablando con una persona muy especial que hacíamos esta clase de reflexión de la música y le decía que la música tiene tres virtudes impresionantes. Una es la paciencia, otra es la perseverancia y, por último, la disciplina. La disciplina lleva a poder adquirir también todas estas virtudes, están muy conectadas y uno se los dice habitualmente, no solamente aquellos que pasan de manera transitoria buscando conocimiento, experiencia, a través de uno o si no a mis coreutas, en este caso actualmente a la gente, los cantantes que conforman el coro de cámara de la municipalidad. Estas tres virtudes son imprescindibles para un músico. Son muy necesarias el estudio, la paciencia para entender, para aprender, no dejarse estar, perseverar y tener la disciplina de hacerlo. ¿Qué es esto de la música y el braille? ¿Por qué has incursionado en los últimos años en esto? Fue una necesidad imperiosa. Bueno, obviamente la música tiene muchísimas derivaciones, ¿cierto? Y fue una necesidad imperiosa porque apareció en mi puerta un muchachito en aquella época, ya hace diez años atrás, Nelson. Un muchachito que es inovidente. Necesitaba estudiar piano, quería estudiar piano. Ya tocaba el teclado, tiene un oído privilegiado, obviamente. Y lo tomé como alumno, creo que fue uno de los primeros alumnos particulares que he tenido. Pero me sentía como coartada. Trabajar con él en la música implicaba tener el mismo compromiso como lo tengo conmigo y como lo tengo con cualquier otro alumno o discípulo. Así que me preparé, me preparé, busqué un maestro, en ese momento el maestro Gustavo Cerón, que era el director del coro de No Vientas y Divinuidos Visuales de la Fundación Nano en Buenos Aires, a quien había conocido en un seminario de dirección. Bueno, me puse en contacto con él y me puse a estudiar lectoescritura musical braille. Todo un mundo particular. Hay expectativa, digamos, respecto de esto, ¿no? Con esto de la apertura de la educación a la diversidad y con esta posibilidad de que mucha gente que antes advertía que por allí, por ciertas condiciones, no se acercaba, digamos, a ese modelo de ser una persona apta, entre comillas, para disfrutar de la música, disfrutar del arte y cuanta cosa más. De pronto hoy hay un sinfín de puertas que se abren y que posibilitan que las personas, como en este caso no videntes, puedan acceder a la música, acceder a un instrumento, poderlo ejecutar, poder disfrutar plenamente de la música, ¿no? Sí. Yo voy a decir dos cositas que tienen que ver con eso. Estos últimos años, y me voy a referir más específicamente a este último año pasado, el 2015, sé que nuestros chicos, nuestros niños de la Escuela de No Videntes y Minos Visuales de la provincia de Catamarca participaron de encuentros de orquestas, ¿eh? Es más, estuvo la orquesta de No Videntes acá en Catamarca, visitando la provincia cuando, bueno, yo no estaba acá en ese momento, estaba dirigiendo en Buenos Aires. No tuve la oportunidad de verlos, de escucharlos. Pero sé que nuestros chicos estuvieron en Buenos Aires participando con otros músicos no videntes y disminuidos visuales, acompañados por sus docentes. Sé que hay una necesidad para poder canalizar todas estas expectativas, estas deudas. Estas deudas. ¿Qué nos queda por hacer entonces, como última pregunta que te hago, para ir cerrando este segundo bloque? Porque ¿qué te queda por hacer? Digo, has incursionado en la actividad coral como directora, esta otra búsqueda también. ¿Nos queda algo ya pensando en que ahora dentro de unas horas más comenzamos ya un mes en el cual la mujer se instala, en cierto modo, para pensarnos y también para reflexionar sobre nuestro rol social? Y por hacer en la música me quedan dos materias pendientes. Luego de esta incursión como maestra de música de Nelson, de este chico no vidente, hubo un intento de, por parte de un organismo, una organización interna de la escuela de no videntes, de crear el coro de no videntes y disminuidos visuales. En ese momento no tuvimos quien se hiciera, quien lo contuviera, por lo tanto se disolvió. Y creo que esa es una materia pendiente que guardo muy profundamente a realizar. No sé si a realizarlo yo, pero sí tal vez a poder darle el conocimiento humildemente que yo pueda tener y la experiencia a alguien para el que lo realice. Y lo otro es poder llegar con la música al interior. He tenido la oportunidad y agradezco mucho a todas las personas y a todos los profesionales y las empresas y direcciones de cultura que indistintamente en todos estos 15 años me han llevado al interior para dar capacitación en dirección, en canto coral, en lenguaje musical para coros, para trabajar con niños, para trabajar con maestros y lo agradezco muchísimo. Pero tengo una ambición que es muy grande, que es poder llegar al interior y poder generar una camada enorme de coros. Esperamos que sigas creciendo en esa iniciativa porque siempre los maestros justamente están abriendo caminos, ¿no es cierto?, a que haya una vida mucho más auténtica, más vívidamente sentida y el arte de hecho que es liberador en todas sus formas. Marta, te agradecemos profundamente por responder a nuestra invitación. Ha sido muy amable y esperamos que sigan entonces estos encuentros donde la música y vos se reúnen en un amoroso beso, por qué no decirlo, y avanzan también para que la comunidad catamarqueña siga apreciando tu arte. Muchas gracias, le agradezco a toda la gente que siempre nos sigue. Los invito de paso, si me permiten, para el día 12 de marzo que se reestrena la obra de la disco de nuestro maestro Moraya, donde conjuntamente trabaja la Comedia Municipal dirigida por el maestro Federico Carrizo y el Coro de Cámara Municipal en nuestro Teatro Catamarca. Muy bien. Así que están todos sus invitados. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Mariana, gracias. Hasta pronto. La presencia de la maestra Marta Chá y el próximo bloque lo hará el licenciado Mario Carreño junto a Nancy Agüero, la referente de UDA en Catamarca.